En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, le vamos a pedir al Señor que derrame su bendición sobre esta cancha y sobre todo esta filial, que con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, con la colaboración también de todos los que llevamos el corazón cruzado por la banda roja, realmente han podido trabajar y esforzarse para llevar adelante la filial, para poder hacer la canchita de Fútbol 5, para que el Señor también siga bendiciendo todos los esfuerzos y nos siga bendiciendo con la Libertadores de este año, si no, y que el Señor derrame su abundante bendición sobre esta cancha y sobre todos ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a echar un poco de agua. Muy bien, y que la Virgen también nos acompañe y nos bendiga. Le vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora sí, el corte de cintas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¿Las pelotas? ¿Para dónde o no? ¿Vamos? Muy bien, sí. Adelante, 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 adelante. Estaba jugando. Lo que inicial... ¡Suscríbete! No te quiero meter presión, pero acertale el arco. Dale. ¡Vamos, Miguel Corazos! ¡Qué presión! El golazo fue este. ¿Y? Está emocionado. ¿Qué te parece? Sí. ¿Vos sabés lo que es la callita acá? Para nosotros. Y felicito también a los que fundaron la filial. Muy bien. Fue muy importante, hace 48 años. 48. Bueno. Javier, vamos a alejarnos de la música un poquito. Bueno, contanos qué es lo que se está viviendo acá para toda la familia de River. Y la verdad que es una emoción muy grande, porque esto es un proyecto que ya estaba desde hace tiempo acá ramificado y por un motivo u otro no se podía hacer. Y ahora, gracias a Dios, se nos dio y es un adelanto para la filial. La verdad que muy contento, muy feliz de poder inaugurar la canchita que tanto tiempo se soñó con esto. Bueno, contanos para los que no saben todo lo que han hecho. Además de rellenarlas, nivelarlas, se han puesto las redes para que no se vaya la pelota. Sí, se pusieron las redes. Los chicos trabajaron, han trabajado muy duro para colocar las redes, los arcos también, arreglar, pintar, rellenar. La verdad que hemos trabajado mucho para... Se sacaron árboles también, que había tres árboles grandes acá, se sacaron también. Hemos trabajado mucho para poder lograr esto. Así que es una emoción muy grande. La verdad que me siento muy contento de poder lograr este proyecto que tanto tiempo estuvo ahí medio trunco. Bueno, y ahora se viene el cumpleaños de la filial. Contanos también cómo se va a preparar. El 26, el 26 de agosto hacemos una cena acá en la filial. Las tarjetas son limitadas, se hacen acá en la filial. Así que todos los que quieran pueden comunicarse a los teléfonos que están ahí en nuestra página. Y para poder festejar los 48 años de la filial, que también vamos a pasar un momento muy lindo también con socios y simpatizantes de River de acá. Bueno, 48 años y hoy hubo algunos fundadores, justamente haciendo el corte de cinta. Sí, dos socios fundadores, sí. Y eso también para ellos es emocionante hacerlo, porque ellos fueron los que empezaron con este proyecto. Y ver todo lo que se está haciendo ahora, la verdad que se sienten muy contentos, están muy felices que nosotros estemos acá. Bueno, los nombramos de paso a Gismano y Valoriane. Sí, Gismano y Valoriane, sí. Fueron los que cortaron la cinta, que son los dos socios fundadores. Uno de los dos socios fundadores. Bueno Javier, gracias por seguir disfrutando. Bueno, muchísimas gracias y saludo a la gente de River. Que vengan a disfrutar de la filial, que de a poco va a estar cada día mejor. Muchísimas gracias.